Por supuesto, nuestra propuesta es redistributiva, porque buscamos garantizar un reparto más justo de las rentas. La redistribución es un elemento inexorable del estado de bienestar que siempre va a estar presente en nuestras acciones y en nuestras políticas. Ya en el 39 de Congreso indicamos que la redistribución no era suficiente, por eso aquí apostamos también y hablamos de medidas predistributivas. Es decir, debemos poner en marcha medidas que aseguren salarios dignos y siempre apostar por políticas decididas que creen buenos empleos. Por supuesto, nuestra propuesta tiene como objetivo conseguir una sociedad más igualitaria. La perspectiva feminista debe ser transversal a todas las políticas públicas, siendo el feminismo nuestra seña de identidad, la seña de identidad de nuestro partido y de nuestro proyecto de transformación.